Saludos, bienvenido a su programa Hablan los Consumidores, un programa producido por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República Panamá, Uncurepa y por el Instituto Panameño de Derecho de Consumidor y Usuarios, IPADECU, el cual, como todos los domingos, se presenta en este horario y tiene la finalidad de servir de puente instrumental de instrucción educativa a todos los consumidores y usuarios de la República Panamá, esperando que sea a favor de todos los consumidores una ventana instructiva para desarrollar entre todos una educación al consumo óptimo con las necesidades de los usuarios de nuestro país. Sí, estimados televidentes, este programa de televisión Hablan los Consumidores, al igual que el programa de radio Hablan los Consumidores, la responsabilidad de su producción es de dos organizaciones de consumidores, la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, Uncurepa, y del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, IPADECU, ambas organizaciones de consumidores legalmente constituidas de acuerdo a la legislación panameña igualmente reconocidas así como lo determina la ley 45 de consumidores. La ley 45 de consumidores define lo que es una organización de consumidores. Son las organizaciones constituidas por personas naturales cuyo fin u objetivo es la promoción de la protección de los derechos y los intereses de los consumidores más allá de cualquier fin económico, político o comercial. Es decir, nosotros estamos plegados a el movimiento mundial de consumidores. Es decir, insisto, los derechos de consumidores son derechos humanos y esta es parte de la tarea que nosotros ejercemos en nuestro país Panamá, tanto Uncurepa como IPADECU. Bienvenidos a Hablan los Consumidores TV. Sirva en esta oportunidad el programa para explicar detalladamente las cargas, derechos y obligaciones que tienen los proveedores y consumidores dentro de razones de consumo de conformidad con lo que señala la ley 45 de personal consumidor y se ha establecido en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable a esta materia. Esto es importante porque estas situaciones detallan efectivamente el universo de los derechos y obligaciones a los cuales los consumidores tenemos derechos y por los cuales podemos exigirle a los proveedores que nos cumplan día tras día. Como lo mencionamos anteriormente, nosotros los consumidores tenemos muchos derechos. Estamos defendiendo derechos humanos. Igualmente, la legislación nuestra tiene elementos para proteger nuestros derechos, para que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que estar al día de cuáles son los derechos que se están cumpliendo, los que no se están cumpliendo, los que nosotros tenemos que cumplir. Consumidores tenemos deberes y derechos. Entonces, tenemos que ver lo que tiene para nosotros la Constitución Nacional, la ley 45 de consumidores, el Código Sanitario en materia de salud, las leyes de transporte, las leyes municipales. Todas las leyes atienden a derechos de consumidores. Así que es muy importante que nosotros tomemos conciencia como consumidores que tenemos que estar pendientes de defender nuestros derechos. Hablan los Consumidores TV es un programa tendiente a que ustedes como consumidores nos acompañen y tomemos conciencia de qué es lo que estamos protegiendo y promoviendo en la ciudadanía. Dentro de este universo de estipulaciones legales existentes, protectores a los consumidores, se muestra el numeral 1 del artículo 36 de la ley 45 de persona al consumidor. Esta estipulación legal detalla claramente unas condiciones muy generales las cuales deben cumplir los proveedores a favor de los consumidores dentro de las razones de consumo. Observamos en esta normativa como los proveedores están obligados a suministrar una cantidad muy larga de información que resulta básica a favor de los consumidores en sus razones de consumo. Entre ellas observamos como los proveedores o comerciantes están obligados a poner en el empaque o poner efectivamente en cualquier acto de consumo que suministren a favor de los consumidores información referente al peso, a las condiciones del producto que ofertan o venden, a la toxicidad del mismo, al volumen, a la fecha de vencimiento y a todo el contenido general de elementos que pueden ser de interés a favor de los consumidores en pos de que estos tengan información suficiente, veraz y oportuna antes de realizar el acto de compra o de consumo y a posterioridad que les sirve para evaluar realmente si el producto le va a ser funcional, si el producto es viable para su consumo y si el producto es realmente meritorio para que lo adquieran. Esta información tiene una significancia muy elevada en función de que en esta información debe detallarse si el producto tiene algún tipo de elemento, sustancia química o cualquier objeto que pueda ser perjudicial al consumidor, si tiene por decir algo gluten, si tiene algún nivel de endulzantes o nivel de calorías que presenta, igual debe detallar el nivel de nutricional que tiene el producto y en fin, todo este universo de situaciones al cual el consumidor tiene derechos, tales como el peso, tales como el tamaño del producto, las especificaciones, materiales y todos los elementos que puedan servir para que el consumidor pueda tener ciertamente una información veraz, pertinente y oportuna, de forma tal que el consumidor no compre un producto a lo loco, ni compre un producto porque se ve bonito o por el color, sino que tenga claramente detallado en el empaque, dentro del contenido, dentro de las especificaciones que da las instrucciones para armarlo, para usarlo, toda la información, este conjunto de informaciones es fundamental para el consumidor porque en función de lo que diga esta información en el empaque, dentro de las instrucciones generales, es que el consumidor podrá hacer uso a posterioridad de elementos que le sirvan para presentar reclamos, ya sea ante la autoridad personal del consumidor, ya sea ante el jugado municipal del personal del consumidor, si el consumidor evidentemente no cuenta con las características que muestra la publicidad y que no se hace referente en el empaque o información pertinente con su nivel de aplicación a lo que se quiere comprar o vender. En fin, el consumidor debe saber que el proveedor está obligado a rendir todo este universo de información que sea veraz, oportuna y cierta, a fin de que él pueda efectivamente en el tiempo y en el espacio oportuno usarlo de conformidad con lo que él aspiraba a comprar y presentar reclamos pertinentes si de alguna forma alguna información que se estipula no es pertinente y no es real. Continuamos con las obligaciones del proveedor en materia de protección al consumidor, ley 45. El artículo 36 nos dice, artículo 2, indicar en forma expresa y visible cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, el monto total de la deuda, el plazo, la tasa de interés efectiva aplicada y el método de cálculo, las comisiones, así como la persona natural o jurídica que brinde el financiamiento en caso de que sea un tercero el que lo haga. Cuando se trata de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y efectivamente pagada en ningún caso podrá exceder el máximo porcentual permitido por la ley. Apunten esto, señores, que es muy importante y son casos muy comunes. En este mismo orden de ideas, el numeral tercero del artículo 36 de la ley 45 de personal consumidor obliga al proveedor en todos los casos a dar información pertinente y veraz sobre la forma, los mecanismos, las instrucciones para el uso adecuado del producto o artefacto que ha comprado el consumidor. Igualmente lo obliga en todas las situaciones y oportunidades a detallar de forma muy lineal, muy exacta, los riesgos que el producto pueda tener para la salud humana, animal o para el ambiente. Esto es evidentemente fundamental porque de saber el consumidor, la forma clara en que se usa o se instrumentaliza el producto o objeto que ha comprado, podrá usar el bien de forma adecuada. De no tener instrucción adecuada que marquen cómo usarlo, no podrá el proveedor argumentar frente a un daño que tenga el producto a largo o mediano plazo, argumentar que el consumidor usó el bien de forma inadecuada porque ciertamente esta instrucción nunca fue dada. Igualmente, el hecho que esté obligado a suministrar información sobre el nivel de toxicidad, ya sea en la tintura, en la pintura, en el contenido del producto, ayuda a que los consumidores tengamos la razón cierta de cómo cuidar o cuidarnos de que el producto no nos afecte más allá de lo necesario. Dicho esto, los invitamos a observar y presenciar nuestro segmento de todos los días en este programa Consuma Entrevista. Bueno, sobre la consulta que nos toman el día de hoy, que nos hacen el día de hoy, sobre los metales preciosos, su valor actual, los consejos para la venta del mismo, creo que la primera anotación que deberíamos dar es que efectivamente hoy el día los metales preciosos, el oro, la plata, tienen valores de mercado extremadamente altos por muchas circunstancias relativas a la economía, a la inflación y a muchos factores que han hecho que estos precios hoy estén básicamente casi en máximos históricos. El consumidor final, el consumidor pequeño que tiene en un momento dado metales, productos de prendas usadas, dañadas o destruidas, o incluso que por una necesidad nueva tenga el momento, la necesidad de buscar un capital en base a estas, sí debería tener en cuenta que efectivamente es un momento positivo para realizar este tipo de operaciones. Sin embargo, tiene que tomar en cuenta que son, siendo valores y siendo hoy cotizados valores tan altos, tiene que tener en cuenta y cuidado de dónde realiza este tipo de operaciones. Yo creo que la primera cosa a mencionar es que independientemente que sea una operación de venta o de empeño, tiene que considerar el tipo de empresa con la que está tratando, que sea una empresa de trayectoria, que sea una empresa que tenga, que esté inscrita a los registros normales que exige la República de Panamá, que dé un grado de confianza que el consumidor sienta que está haciendo negocio con personas que conocen del tema y que son obviamente responsables. Aquí sí valdría la pena entonces mencionar que hay dos tipos de operaciones que no son necesariamente iguales, que es la operación de empeño o la operación de prenda a cambio de dinero o la operación de venta. El cliente aquí debe decidir realmente si lo que desea es hacer una operación en la cual da un artículo en empeño, pues o sea, en empeño para que la persona, la casa de empeño en este caso, otorga un dinero a cambio de esa garantía y obviamente cobrar unos intereses por hacer ese tipo de operaciones. Ese es un tipo de operación, tiene que estar claro que lo que está haciendo, porque no es lo mismo dar un artículo en empeño para obtener un dinero que realizar una venta, son operaciones diferentes. Y está la operación de venta en la cual el cliente dice, bueno, definitivamente yo estos artículos no los deseo tener más, no los deseo conservar, no tengo futuros para ellos y desearía realmente venderlos. El tema de la, como decíamos, se puede dividir en básicamente dos aspectos, o la venta o el empeño. En ambos casos el cliente tiene que tener varios parámetros para ver la valoración que se le da a sus prendas al momento de realizar la operación. En una operación de empeño lo que puede ser una normal es que se retenga un valor por debajo del valor real del producto para poder tener una garantía. Porque sucede que hoy el día si la onza del precio internacional está a X, o aproximadamente a 1.700 dólares la onza, si el día de mañana la persona que tiene la garantía se encontrase en la situación de que ese valor disminuyera notablemente, quedaría expuesto con una garantía que no es real. Claro, ahí es donde está, digamos, la importancia de ver cuánto puede ser esa garantía y cuánto puede ser la retención que hace la casa del empeño. Un estimado podría ser un valor de retención del 20%, el 30% sobre ese valor de cobertura, un valor mayor sobre eso está fuera de rango y no es recomendable que el cliente haga ese tipo de transacción. Por otro lado, sí es importante que el cliente sepa efectivamente cuando está haciendo un empeño qué está dejando el empeño y específicamente la cantidad de gramos que está dejando el empeño y la calidad del tipo de metal que está dejando y si existen otros productos, porque también las casas de empeño obviamente empeñan artículos como piedras preciosas y también muchas veces toman los artículos como prenda misma, o sea, por un valor que puede haber tenido como prenda. Los mismos parámetros se aplican también a una venta de metales en el sentido de que la persona tiene que irse a parámetros muy objetivos al momento de la venta como son verificar primero qué equilataje de mercancía tiene, o sea, el contenido de metal que tiene ese artículo, porque eso va a determinar el precio. Un consejo válido es que la persona al ir a un lugar a vender oro,